Brian Aguirre que... Voy a cortito con Fernando... Solo Vanega, dásela, solo Vanega, dásela Vanega que recibe, puede filtrar si quiere Lindo, pase de Vanega para que corra Méndez Méndez por la derecha, buen enganche Tiene que terminar la de sur, buenísimo el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Pancho! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo lembroso! Panchito González se la tenían que dar a Ever Pasan buenas cosas cuando la tiene Ever ¡Fenomenal! Impresionante, magnífico, sin palabras como siempre Lo de Armando Méndez que por la derecha Traccionó, corrió al espacio, enganchó y se entró Y un cabezazo espectacular Con parábola incluida al segundo palo de González Y en 31 minutos Dice Panchito que Neubel se quiere levantar Que Neubel quiere estar en playoff Dice que Neubel es uno San Lorenzo cero En centro pasado sale el Arjero ¡Gol! ¡Gol! De Neubel Velázquez Llegó la avioneta paraguaya Aerolínea paraguaya Marca Velázquez Falta que anulen este nomás Sobrero ahora del primer tiempo El tiempo de descuento Lo empata Neubel En un partido muy extraño Neubel 2 San Lorenzo 2 Velázquez Rega Que